Símbolos de una era que escondió apresuradamente lo que algunos textos decían Para ser revelados hoy de que la humanidad necesita cambiar su pensamiento y sus humanidades Los mensajes secretos en la historia de la humanidad Bueno, para partir empezamos con lo visto anteriormente Tarot es anagrama de Torata Si se dieron cuenta, las primeras ilustraciones que se basaron fueron los triunfos de Disconti y Francesco Petrarca No tenían numeración y la numeración que obtuvieron en el tiempo varió según la localidad Y termina en un orden numérico por solamente la popularidad Vamos nosotros a utilizar la observación Si decimos que tiene alguna procedencia de los primeros cristianos Que sabían y estudiaron la Torá o el arameo de su tiempo Y que la cábala no era escrita, sino era traspasada de forma verbal para las siguientes generaciones Aquí un poco me basaré en lo dicho por el escritor Dan Brown Que escribió el código Da Vinci Ellos crearon un sistema de juegos para entregar la cábala a sus sucesores Ya que esto se traspasaba de manera verbal Aprender este conocimiento cabalístico a través de imágenes y símbolos como los egipcios Para esconder secretos y entregar la interpretación correcta Hace un rato atrás se me olvidó decir Que la definición de la palabra escondía en el anagrama de Torat Es la enseñanza del signo de la cruz Si analizamos los triunfos o como se conocen hoy como arcanos mayores En la mayoría de estas ilustraciones o hay ángeles La Virgen, el Diablo, el Juicio Final Encontramos a San Elías e imágenes que están representadas en la Biblia cristiana Musulmana o del Antiguo Testamento Veamos y revisemos En los evangelios se dividen en cuatro Cuatro son las criaturas que se pintan en las iglesias Que son sumamente importantes de que esta simbología Entrega una información y un secreto del misterio del Mesías Me refiero al del águila, el hombre, el buey y el león Ya que son ellos los ángeles Que se nombran en nuestros evangelios Cuando es socorrido al final De los cuarenta días de ayuno en el desierto Quienes lo ayudan a cumplir su misión Espero que se entienda esto Porque lo que estoy tratando Lo que estoy tratando de decir Que los ángeles influenciaron De suma manera A nuestro Señor Jesucristo En el Islam encontramos Pinturas de su época de oro Que tienen una influencia oriental y china Las más antiguas son las de los mamelucos Es un juego de cartas Que solo vienen los arcanos menores Y otras sueltas No hay arcanos mayores Puede ser por su influencia china o mongola Pero son consideradas sagradas Repito En su comienzo Estas pinturas o cuadros No tenían numeración No tenían un número Y además de eso Podemos encontrar que son más de veintidós Recordar que estamos buscando la verdad Observaremos y analizaremos Las que la historia nos entrega O sea, las cartas del tarot Que todos nosotros conocemos Y las más populares Que en este caso Son las de Marsella, Francia Aunque haya salido posteriormente Las cartas de Marsella Estaba viendo y revisando El arte de Isconti y Petrarca Les cuento Que los maestros de esa época Las utilizaron Para basarse En sus pinturas Y se podría también decir Que a lo mejor Hubo textos Donde las describían O sea Que las cartas O ilustraciones No estaban pintadas Sino habían textos Donde Describían la escena De esa pintura De esa pintura Para poder Llevarla al fresco En las obras De estos artistas De Isconti y Petrarca Hay alrededor de ellos Y en esa época Una serie de dibujos En blanco y negro De las supuestas Imágenes originales O que contenían en sí El verdadero Conocimiento O secreto Solo ustedes Se darán cuenta Que en la historia Esto Se demostrará Que hay errores Con este tema Y que además Nos encontraremos Con la sorpresa De profecías Contenidas En el libro Del apocalipsis Mezclado Con las profecías Del islam Estos están En los murales Del comienzo Del renacimiento Digo esto Ya que justamente En el comienzo Del renacimiento Y fin De la edad media El mundo Musulmán Que estuvo presente Durante cinco siglos Desaparece Empieza a desaparecer Entonces Por alguna razón Cosas que eran Sumamente Del islam Pasa Al occidente Pero Se ocultan En pinturas Estas como Especies De profecías Y quedan Pintadas En murales Y en cartas Es muy interesante Porque Nos vamos a dar cuenta De varias cosas Que la iconografía Católica Pero ortodoxa Oriental En esos íconos Vamos a encontrar Imágenes Del tarot Que van a ser expuestas En este episodio Y también Vamos a encontrar Sobre unas Profecías Del islam Que tienen que ver Con el señor Jesucristo Solamente Como Mahoma Posterior a Jesucristo Lo que él comenta No lo pudieron Escribir Los apóstoles Vienen sorpresas Y espero que les guste Porque Esta fue Una investigación Que me ha tomado Semanas En poder Traspasar De alguna manera Este conocimiento Que la gente No sabe Porque piensa O el tarot Que viene de Egipto Que viene de la China Se van a encontrar Con varias sorpresas Durante Este episodio Y en lo que Sigan Más adelante En el palacio De Chifanoia En la ciudad De Ferrara Hay un fresco Que fue realizado Por cuatro Artistas De la época Con el título Del triunfo De Venus Valdazare di Este Ercole di Roberti Francesco del Cosa Y Tura Y otro artista Que se llama Cosimo La siguiente inscripción Del fresco Que van a Que deben estar viendo Ustedes por pantalla Dentro del interior Del palacio Es redactada Por la página Feminada O mujer Que encontré Por internet Recordar Que estas pinturas Son sacadas Del tarot Estoy Exponiendo En este momento En pantalla Parte del lugar De ese palacio De sus triunfos O arcanos mayores Como lo conocemos Hoy Para poder contar O relatar A través De estas imágenes Los sucesos Que están Escritos En diferentes Biblias Pero con un lenguaje Greco-romano Ya que El renacimiento Es el renacer De la cultura De Grecia Y de Roma No solamente Artísticamente Sino también En sus valores Bueno La revista Feminada Dice El registro Superior Representa Una escena Mitológica Del mes De abril Cuando leo Esta parte De abril Me recuerdo De la profecía De que Hablaba mi canal Sobre el terremoto O sobre esa famosa Luna llena roja Pero no creo Que tenga Nada que ver Pero lo comento Que anunciaba Una nueva vida En forma De vegetación Pero también En los noviazgos De amantes Así Venus Diosa del amor Aparece aquí Triunfalmente Arrastrada A lo largo Del río Por un par De cisnes Atributos De la diosa Y símbolos De la fidelidad En el fondo Izquierdo Las tres Gracias Bailan Para señalar El inicio De la primavera Mientras Hombres Y mujeres Vestidos Con atuendos Del siglo XV Se besan Abrazan Y tocan Instrumentos Los conejos En la escena La virilidad Sexual Y la voracidad El registro Inferior Representa Al toro De Tauro Rodeado De símbolos De las tres Decenas De Tauro Un préstamo De la astrología Persa Una mujer Y su hijo Ambos Vestidos De rojo Simbolizan La creación De cosas Nuevas Un hombre Conturbante Que sostiene Una llave Simboliza El poder Y el dominio Un hombre Que sostiene Una serpiente Y un dardo Simboliza La ganancia La miseria Y la esclavitud Un tercer Registro Que no se Muestra aquí Describen Las actividades De la corte De Ferrarse Bueno Aquí la descripción De este fresco Mural Habla De un evento Astrológico De la llegada De una vida Nueva Los árboles Son Formas De vegetación Pero también Forma Simbólica De describir Una vida En los valores Humanistas De los romanos Los amantes Se celebran En silencio Hay que recordar Que la realidad Sobrepasa Los juegos De sus propios sueños Llevando Más allá De simples Relaciones De amantes Si no Escalofriantes Circunstancias Vergonzosas Venus Es una virgen El mar De la vida Láctea Y unos cisnes Tauro El toro Y sus tres Decanatos Que son Mercurio La luna Y Saturno Cuando uno Ve la pintura Que le estoy mostrando Sobre que sale Un cisne Arriba Lo pintan Al cisne Arriba De una puerta En el palacio De Chifanoia Entonces Me acordé Inmediatamente De lo Que había Hablado Larry Molnar El astrofísico De Michigan Que habló De la cadena Del ABC Les recuerdo La noticia Contó Que el año 2022 Habrá una fusión De dos galaxias En la constelación De Cirrus O el cisne Y que se verá A ojo desnudo Por seis meses La gran explosión Se espera A muchos Podría creer Que es el evento Del signo De los tiempos Veamos Cómo está El planeta Hoy Cómo está Con esta situación Mundial Donde el COVID-19 Reina Con una de las Planas mundiales Para reducir La población Humana Y cómo se dice Aquí A la suerte De la olla La tensión Mundial Se hace presente El cielo Exige Un cambio En nuestras Humanidades Advierte Nuestra señora La Virgen María Međugorje Esto parece que lo dijo Hace un par de De meses atrás El hombre No puede seguir Con estas Humanidades Tiene que haber Un cambio Dice En las humanidades La carta Conocida como El sol En el tarot Habla de ese Suceso Que vamos Que vemos En la imagen Que acabo de comentar Del mural Del palacio De Chifanoia Que sale El cisne Arriba una puerta Y que sale Arriba Aparece Si no me equivoco El sol La carta Del sol Arriba del sol Aparece Un buey Con una persona Con una llave Y al lado El personaje Del caballo blanco Que sale En el apocalipse Bueno En la carta De Marsella Aparecen dos niños En la de Reader White Aparece un niño Arriba De un caballo Blanco Y es sobre El nacimiento De dos Nuevas criaturas Una super conocida Entre el mundo Cristiano católico Y es el del anticristo Un líder político Pero que no Va a ser El falso maestro O sea Hay como dos imágenes De lo que es el anticristo O sea Habla Bueno El anticristo Está en todas partes Se ve Diariamente En el mundo Pero cuando se hablan De fuerzas Encarnadas Un líder político Es una persona El falso maestro Es otra entidad Bueno Así Lo entiendo yo O así También lo explica Un montón De gente Uno de los cuatro Jinetes Del apocalipsis El personaje Que estamos hablando Del caballo blanco Que sale en la carta al sol El caballo blanco Con un arco Y flecha Que sale Victorioso A vencer El otro personaje Tiene un turbante Y una llave En sus manos Ya que tenga un turbante El otro personaje Da la sensación Que es del Islam Un misterio Un secreto Que porta Entre sus manos Y está sentado Sobre un toro Pintado Pintado Con signos Celestiales En el mundo Católico En el mundo Católico Cristiano El toro Es una de las Criaturas De Es una de las Criaturas De la Biblia Como la describe Ezequiel Y que tiene que ver Con los cuatro evangelios Que nosotros tenemos De hecho Hace un rato Atrás Leí Que En la simbología Astrológica Se basó En lo que Los árabes Interpretan El toro Representa Primero A una de las Criaturas Santas Del cielo Y representa También El animal Que es Sacrificado Es también Como El cordero Es para Que ustedes Entiendan un poco Bueno En este palacio Se convirtió En un lugar Donde Reunió A todos Los artistas De esa época Del renacimiento Las dos religiones El cristianismo Y el islam Comparten un factor En común Y es creer En nuestro Señor Jesucristo El Mesías Y su Precursor Jesucristo Es centro Y base De las dos Religiones La sapiencia Del maestro Lo argumenta Y sale En el manuscrito Del evangelio Del apóstol Bernadé Que lo que dijo En su En su época El tiempo Lo iba A distorsionar Eso sale En el evangelio De San Bernadé Apóstol Yo sé Yo creo que Casi nadie Ha leído Ese evangelio De San Bernadé Apóstol Es súper Escaso Y difícil De conseguírselo Yo tengo Una copia Y Y parece Que hay Hasta unas películas Ahí en internet Acá en el mismo Youtube Hay unas películas Del islam Que Cuenta La vida De Jesucristo Según El evangelio De Bernadé Para El mundo Islámico Hubo una Campaña De los mismos Maestros De la ley En su época En desmentir Todo lo que sucedió Se escribió El Talmud Ya que Algunos No soportaron A Jesucristo Y a la Virgen María Su madre Su bendita Madre Que participó Con ellos Desde niña En el Templo De Jerusalén Bueno Textos Proféticos Como el más leído Del Apocalipsis De San Juan Primo Hermano Del Señor Jesús Cinco siglos Al parecer Los textos Ya aparecen Alterados Cambiando Las sentencias Dichas por El Señor Jesucristo En esos Manuscritos Si la historia No nos miente Tanto Hay algunos Personajes Que En el occidente Se destacan Y otros Quedan ocultos Ya que son Mencionados Por el Señor Mahoma Me refiero A personajes Proféticos Del fin De los tiempos Después De cinco Siglos Donde el Islam Domina La cultura Europea Le debemos Las matemáticas La arquitectura La literatura Ya que ellos Tuvieron Una época Que nos Influenciaron Y fue de oro Para ellos Mientras El occidente Se queda atrás En la edad media La influencia De la La cábala De los Israelitas Es evidente En las enseñanzas Del Islam Por estudiar El espíritu Y el alma Humana Y sus dimensiones El estudio De la cábala En los Israelitas Esto está Súper de moda O sea Estudiar El árbol De la vida Cómo se pronuncia El nombre Del señor Pero para También Para el Islam Esto es Importante Y es Mucho más Atractivo Que Que Los chakras De la India Y la pronunciación De De esos Dioses Indúes Por alguna Razón Llegando El renacimiento En Italia Las personalidades Más importantes Se pelean Por poder ser Los primeros En sacar O pintar Misterios En murales Y libros Que al parecer Si estaba En algún texto Eso No lo iban A poder leer Jamás Los occidentales En el futuro Por eso Se llama A esto Oscurantismo ¿Qué significa Oscurantismo? Se oculta Lo que sucedió Y por qué Se toma Esta decisión Sabiendo Que de esa manera La historia No podría decir nada Se vuelven A los valores Greco-latinos O sea Romanos Las humanidades Que hoy Conocemos Son las Humanidades De Nerón Calígula Donde ustedes saben A qué prácticas Naturales Podemos llegar hoy El mundo Hoy Está Totalmente Distorsionado A los valores Que creo Que cada uno Queremos tener Volviendo al tema Y al estudio Que les estoy ofreciendo Sobre la enseñanza Del signo De la cruz Ya que Tarot Si intercambiamos Las letras Que eso se llama Anagrama La palabra Queda Torat Como Tora De la Torá De la Biblia Que termina Con una T Por eso se llama La enseñanza Del signo De la cruz Es como que Se escondió Un misterio En una palabra Si por lo contado Anteriormente La carta del ángel Era considerada Como la Más alta Al mundo Hoy en día Si tú compras Un tarot Has visto Alguna vez Un tarot La carta Más grande Del tarot Se llama El mundo En otras épocas La carta del ángel Que si no me equivoco Es la templanza Era la más alta Junto al mundo Dentro de las 22 Que realizaron Como triunfos ¿Se entiende? La del ángel Se nombra Como la templanza Y así se conoce Hasta hoy Se comenta Que hay otras Pero que hoy No entran En el juego Que conocemos Yo me estoy echando Abajo A todas las brujas Con esta enseñanza Real Porque esto es un estudio Yo por internet Averigué O sea Francesco Petrarca Sacó La iglesia católica La La biblioteca vaticana Sacó una edición Del texto original De los triunfos De Francesco Petrarca Sacaron 200 copias En una edición De lujo Que debe ser Pero carísima Se comenta Que hay otras Pero que hoy No entran En este juego Y que no conocemos Es como decir Eran más de 22 cartas Y que el orden El tiempo Les dio Un orden Del 1 al 22 O sea No tenían orden No tenían nada Pero todavía No llegamos A un punto Al punto Que quiero llegar Que se van a dar cuenta Que muchos Diseños De las cartas Del tarot Son íconos De la iglesia católica Ortodoxa Para allá vamos Bueno En el estudio De este material Expondremos Todo lo que se pueda Y que esté En nuestro poder Primero Les mostraré A ustedes Los cuatro arcángeles Dentro De las 22 cartas Que se conocen hoy Para empezar A dar Una coherencia Que tiene que ver Con la iconografía Y con la biblia La carta De la emperatriz Si no han visto Nunca la carta De la emperatriz Es Una carta Si no me equivoco Es la número cuatro En el tarot No Es la número Parece que era Número cuatro Número tres Para poder explicar A los ángeles De nuevo Para poder explicarle A ustedes Los ángeles Luego Seguiremos Con la carta De la templanza Que también Es un ángel Que es La carta Del ángel En el fondo Esta imagen Representa Un misterio Bueno Comencemos Con la carta De la emperatriz Esta imagen Es El ángel De la Anunciación Es El ángel De la Anunciación La emperatriz Es Al mismo tiempo El ángel San Gabriel Y la Virgen Y la Virgen En la Pantalla En la Pantalla Ustedes Deberían Estar Viendo Una Iconografía De la Virgen María De la Anunciación Con el ángel Gabriel Donde la Virgen Está sentada En un Trono Como la Emperatriz Los Ortodoxos Los Católicos Ortodoxos Tienen Una Síntesis De De las Cuatro Criaturas Del Trono De Dios Pintan Un libro Alado Que Representa Al águila Que San Gabriel La Iluminación O la Sabiduría Para Para los Que Les Interesa Saber Lo Que Tiene Contenido El Evangelio San Bernabé A Cristo Le Llega La Iluminación En Esa Biblia Antes Que El Bautismo Y Le Ingresa Desde El Cielo A Cristo En El Huerto De Getsemaní El Conocimiento La Iluminación El Nacimiento Por El Agua Que Es El Bautismo También Es Relacionado A San Gabriel Y También Se Le Podría Relacionar A San Rafael Arcángel La Medicina De Dios Ya Que Sale Con Un Cántaro De Agua Y Sale Un Pez Las Criaturas Vivientes Son Estas La Emperatriz Tiene Un Escudo Con La Imagen De Un Águila La Lámina Del Tarot Parece que Está Sentada En Un Trono Pero Ese Trono Al Mismo Tiempo Son Dos Alas De Un Arcángel Si Ven La Imagen Se Van A Dar Cuenta Que Que Donde 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 Sentada No Es Un Asiento Corriente Que El Dibujo Está Distorsionado Que Da La Sensación Que Son También Unas Alas Simplemente De Esa Pero Esa es la percepción Visual Que Da Una Información Y Nos Da La Capacidad De Interpretar La Información Que Nos Relaciona Con El Conocimiento Que Tengamos La Simbología Nos Da Otros Datos Para Entenderla Mejor Aún Como Dije Aquí Hay dos Personajes El Ángel Y La Virgen María Bueno Quiero Continuar Recién Estaba Hablando De Los Signos De La Síntesis De Los Signos De Las Cuatro Santas Criaturas De La Biblia Por Iglesia Católica Ortodoxa El Cáliz De La Redención Que En La Celebración Judía Del Pesach Entramos A Otro Tema La Última Cena Que Se Toma En La Última Cena Cinco Copas Pero Que Ustedes Sepan En La Última Cena Se Tomaron Cinco Copas Y La Tercera Copa Es La De La Redención Redención Significa Que Nos Libra De Toda Maldición De Toda Castigo Bueno La Síntesis Del Cáliz En La Iglesia Ortodoxa Es La Tercera Copa Y Yo Creo Y Expongo Que Puede Ser San Uriel Arcángel Lo Que Sucede Aquí Voy A Hablar Algo Sumamente Delicado Ya Que Nuestra Biblia No Dice Nada Al Respecto Pero Si La Biblia De San Bernabé Apóstol Que Es De El Islam De Los Musulmanes Que Me Imagino Que Cuando Estuvo El Profeta Mahoma Él Se Encontró Con Este Documento Y Lo Conservó Como La Biblia Original Lo Que Sucede Para Extenderme En La Historia De La Biblia De San Bernabé En Este Momento Que Lo Podemos Seguir Hablando O Copuchando Este Tema En Otros Episodios Da La Sensación Que El Misterio De La Pasión De Cristo Porque Es Un Misterio Cuando Rezamos Los Católicos Normales Que Rezamos El Rosario Cuando Rezamos El De La Pasión De Cristo Es El Misterio De La Pasión Yo He Llegado A Meditar Porque Leí El Otro Texto La Otra Biblia Que Cree Mucha Más Gente Que Los Católicos Que Hay En El Planeta Tierra Que De hecho La Redención Viene A A Jesucristo Lo liberan Del castigo O sea Que se le aparece un ángel En el huerto de Getsemaní Y Le da A beber La tercera Copa Del Pesach De la Última cena Para Redimirlo O sea Ahí Está La Redención Y Él Desaparece Del huerto De Getsemaní Y se Crea Un misterio Porque Parece Que Otro ángel Lo Encarna Y al mismo Tiempo Desaparece Judas Iscariote Y Jesucristo Se va Al cielo En cambio En nuestra Biblia Está El ángel En el huerto De Getsemaní Pero Jesucristo Rechaza El cáliz De la Redención Y Sufre En carne Y sangre Toda La La Pasión Hasta Hasta La muerte En la cruz Interesante Y Esto Es Sumamente Delicado O sea Yo pienso Y creo Que si Uniéramos La Biblia De ellos Con la Nuestra Tendríamos Algo Más Cercano A la Verdad De Quien Fue Nuestro Señor Jesucristo Por eso Estaba Proponiendo Que El cáliz De Cristo El cáliz De la Redención Es De San Uriel Arcángel Que lo Representan Como Un buey Como Un buey Me Entienden Y el Buey También Es Considerado Como El Cordero Porque Los dos Animales Se Sacrifican En el Pueblo De Israel El Buey Y el Cordero Se Sacrifican El Pez En la Síntesis De la Iglesia Católica Ortodoxa Es San Rafael Arcángel Ya que San Rafael Arcángel Lo Pintan Con Un Cantero De Agua Y Un Pez El Pez Inmediatamente Relacionado Con La Vida Se Cuenta Que Jesús Dibujaba El Pez En su Época Representa La Vida La Vida Eterna La Vida El ADN Bueno San Rafael Lo Lo Relacionan Con El Aire Con El Espíritu Con El Aliento De Dios Y Es La Segunda Copa O Cáliz Del Pesaj Que Es El Cáliz De La Liberación Así Que Podríamos Decir Que Estaba San Rafael Arcángel Y San Uriel Arcángel En El Momento Del Misterio De La Pasión Que Estaba San Rafael Y San Uriel Arcángel En El Momento Del Misterio De La Pasión Espero Que Cuando Algo Sabe Que Hay Mucha Mentira En La Historia Universal Bueno Y San Gabriel Arcángel El Libro Como había Dicho Al principio El Libro Alado Y El León San Miguel Arcángel Quien Como Dios San Miguel Arcángel Que Llega La Espada De Fuego Y Y ¿Cómo Se Llega Y Una Balanza San Uriel Arcángel En La Iconografía De La Iglesia Católica Ortodoxa También Tiene Una Espada Y Tiene Una Especie De Bola De Fuego Que Da La Sensación Que Que Es La Llamada Del Espíritu Santo Del Ruaj Espero Que Estén Viendo Todas Esas Imágenes En La Pantalla Después Yo En Post Producción Les Tengo Puesta Todas Las Imágenes Para Que Lo que Estoy Hablando También Se Entiendan Con Imágenes Una Imagen Vale Más Que Mil Palabras Bueno Sigamos En La Victoria De Cristo ¿Por Que Se llama Victoria? Aquí Voy a Explicar Algo Que A ver Si Me Entienden En La Victoria De Cristo Y En Su Misterio Y Pasión En El Árbol De La Vida Hay Dibujada Diez Esferas Que Es El Árbol De La Vida Sale En Génesis ¿Quién Es El Árbol De La Vida Es Jesucristo Primero Que Nada El Árbol De La Vida Es Jesucristo El Árbol De La Vida Está En Nuestro Cuerpo Y Tiene Como Los Chakras De Los Hindú También Tiene Zonas En Nuestro Cuerpo El Árbol De La Vida Entonces Cuando hablamos De La Victoria De Cristo Es Es Como Una Zona Del Árbol De La Vida Es Una Esfera Que Está En Nuestro Cuerpo Si No Me Que Oco Está En El Lado Izquierdo Donde Están Todos Los Órganos El Vaso El Estómago Y Parte De ¿Cómo Se Lama De Los Instantinos La Victoria De Cristo La Se Pinta En La Iconografía Israel De Color Verde Es Como En El Fondo Que Le Ganó A La Serpiente Tiene Que Ver Con Eso La Victoria De Cristo En El Árbol De La Vida Es Como Que Es El Fruto Que Venció Al Demonio Venció A Satanás Y Es Premiado Por Y Es Premiado Por Las Entidades Luminosas Super Potentes Del Padre Eterno Son Las Cuatro Santas Criaturas Que Están Alrededor Del Trono De Dios Padre Los Cuatro Arcángeles O Las Cuatro Imágenes Que Hemos Estado Hablando En La Victoria De Cristo Y En Su Misterio Pasión Estaba San Uriel Que Lo Encarna Ya Que Él Representa Al Buey Como El Cordero De Sacrificio Él Se Hace Pasar Por Cristo En Carne Y Sangre Es Un Misterio O sea Y San Rafael Que Lo Mantiene En El Cielo O sea San Rafael Se Lo Lleva Al Cielo Y San Uriel Arcángel Lo Lo Encarna San Miguel Arcángel Lo Rescata Y Lo Saca Lo Levanta Del Seol De La tumba O sea Va A Pedir El Cuerpo Pero Es Un Misterio En La Imagen De La Justicia Voy A Continuar Con El Tarot Espero Que Algo Ya En Entendido De De Esto Sale En La Biblia En La Otra Biblia De Los Musulmanes Pero No En La Nuestra En La Imagen De La Justicia Del Tarot Nos Encontraremos A San Miguel Arcángel Con Una Espada Y Una Balanza En Sus Manos Esta Pintura Está Recreada En Varios Murales Del Mundo Y Es La Imagen En El Tarot Conocida Como La Justicia En La Pintura De Visconti Y Esforza Sobre La Carta De La Fuerza Se Han Visto La Fuerza Sale Una Especie De Mujer Haciéndole Cariño A Un León Esa 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 Claramente A Una Mujer Que Está Queriendo Un Perro Utilizado Por Las Familias De La Época Las Vestiduras De Esta Imagen Del Tarot De Marsella Muestran A Una Señora Como En Las Pinturas Creadas En El Siglo Dieciséis Con Un Sombrero Del Siglo Diecisiete Creados Para Los Mosqueteros De Francia San Rafael Arcángel Lo Pintan En La Iconografía Clásica De Color Oro O Verde En El Camino De La Serpiente Que Hemos Estado Hablando De La Victoria De Cristo Que Está En El Árbol O Que Se Llama También La Cámara Nupcial O Sea La Zona Genital Se Llama La Cámara Nupcial Estos Conceptos Fueron Escritos En El Evangelio Del Apóstol San Felipe Y Que Se Llama La Victoria Del Señor La Séptima Esfera En El Árbol De La Vida De Los Judíos San Rafael Encarna En Cristo Como Médico Y Junto A San Gabriel La Sabiduría Y El Conocimiento Que Es El Mayor Tesoro Que Nos Puede Entregar A Todos La Sabiduría Del Padre Eterno En Las Pinturas Precolombinas Aparece Este Sombrero Chambergo De La Carta De La Fuerza Estoy Hablando Y La Vestimenta Arcaucera O O Se Con Trajes Bien Exagerados Cristo Abre Su Corazón Su Arca Sagrada Con Estos Regalos La Esfera En el Árbol De La Vida Donde Está Nuestro Sol El Es El De La Belleza Así Así Llama En el Fondo El Centro Del Árbol De La Vida La Belleza Que Tiene El Número Seis O En Hebreo Se Llama Bab Que Significa Clavo O Enganchado Tengo Enganchado En Mi Belleza A Jesucristo Ya Que Él Es El Árbol De La Vida El Santo Santorum De Nuestro Templo Que Se Pinta Así También En Casi La Mayor De Los Esquemas Gráficos De Los Israelitas Donde Está Concentrada El Alma Humana En El Evangelio De Bernabé Él Nos Relata Que Un Día Cuando Estaba Junto Su Madre La Virgen María Y Recogían Aceitunas Recibió Por El Espíritu Santo El Ruach Un Libro Que Ingresa Hasta Su Pecho Hacia Su Belleza San Gabriel Es Quien Entrega Este Conocimiento Con La Forma Del Libro Alado Como Sale En La Síntesis De La Imagen De Las Cuatro Criaturas En Iglesia Católica Ortodoxa San Juan Bautista San Rafael Arcángel Es Uno Que Está Presente En El Bautismo De Cristo Según La Biblia Si Se Acuerdan Jesús Estuvo Cuarenta Días Y Cuarenta Noches En El Desierto Justamente En La Zona Si Hablamos Históricamente En La Zona De Del Río Jordán Estaban También Las Cuevas Famosas De Cum Ram Donde Supuestamente Las Familias De Jesús De Nazaret Tenía Los Gesenios Que Seguían El Método De San Juan El Bautista Y También Eran Escribas Donde En Esas Cuevas Escribían Textos De La Época Y Todo El Tema De Hecho En La Biblioteca Nacional De Israel Está Expuesta En El Antiguo Testamento Escrito Por Los Esenios San Rafael Arcángel El Pez El Cántaro De Agua Y El Bastón De Guía Y Poder Que Se Utilizaban En Esa Época Todos Los Maestros El Bastón Y Guía De Poder Que Se Utilizaban En Esa Época Todos Los Maestros De Israel Hace Más De Dos Mil Años Por Lo Tanto El Señor Jesús Debería También Haber Andado Con Un Bastón Ex Amor Dese Dez 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 Gracias.